El próximo día a 5 de enero, el rey emérito Juan Carlos cumplirá 86 años. Lo va a celebrar por todo lo alto, en el país donde tiene su residencia, Abu Dhabi. Y aquí en España, su hijo está viviendo uno de sus peores momentos. Vámonos a Abu Dhabi. Vámonos a Abu Dhabi. El rey emérito celebrará su 86 cumpleaños en el lujoso entorno de Abu Dhabi. Una fiesta que el propio emérito se ha encargado de organizar. Se llevará a cabo en el lujoso barrio residencial de Albatén, con un almuerzo que se prolongará hasta la noche. Estas tierras de riqueza se preparan para un cumpleaños digno de la realeza, rodeado de lujo y comodidades. Pero la temática les transportará a los años dorados de Marbella, donde el rey vivió momentos inolvidables que añora. Abregaros porque no haces el sur de Marbella. Una celebración que don Juan Carlos lleva preparando desde hace más de un mes y que estará centrada en la Marbella de Antaño. El paraíso en la costa española que se convirtió en el refugio de celebridades y la alta sociedad. La fusión de la nostalgia por la costa del sol y el lujo de este lugar que es incomparable, la vivirán tan solo unos selectos invitados. Pues sí, llegó el día, día 5 de enero, marcado en el calendario como el cumpleaños de rey emérito. Cumple 86 años. Oye, una cifra muy buena para celebrar un cumpleaños, pero de verdad hace falta celebrarlo con tanto lujo. Hace falta celebrarlo presumiendo de tanta ostentación. De verdad, creo que está fuera de lugar, pero antes de entrar de lleno en todos los invitados, en todas las personas y cómo lo va a celebrar en Abu Dhabi. Os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer totalmente gratuito. Recuerda, en la pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente. Le das un buen like para reconocer mi trabajo, para posicionar el vídeo. Y después que vas a tardar nada, uno o dos segundos más, le das a la campanita para que la plataforma YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y ahora sí vamos a entrar de lleno. Sabéis que hace dos años, dos años y unos cuantos meses, me viajé a Abu Dhabi. Conseguí hacer las primeras imágenes de rey emérito en Abu Dhabi, dentro de la isla donde él vive. Imágenes que estáis viendo, imágenes en exclusiva, que se veía perfectamente el lujo y la ostentación de la isla donde vive el rey emérito en Abu Dhabi. Nos retuvieron durante varias horas, nos borraron todo el material. Lo que pasa que, bueno, nosotros ya venimos un poco de vuelta y sabemos de qué manera tenemos que ocultar ese material para que no sea borrado al 100%. Estáis viendo algunas de las imágenes que se salvaron de esa manera de borrar toda muestra gráfica de esa isla. Creo que no son momentos para demostrar al mundo entero esa ostentación del rey emérito. Creo que su hijo, el rey Felipe, que está reinando en España, está viviendo uno de sus peores momentos para que su padre, en Abu Dhabi, haga este tipo de cumpleaños. Un cumpleaños con más de 100 invitados. Periodistas como Carlos Herrera, amigo de él, Peña Fiel, que decía que iba a ir, yo tengo mi duda, pero bueno, Carlos Herrera sí es seguro, el que era jefe de la Casa Real, el que era jefe de los espías en España, Alicia Coplovis, muchísimos empresarios. Una fiesta por todo lo alto que la va a amenizar nuestros amigos, mi amigo. Sí, soy amigo de los dos, los de Río, ¿no? Dale a tu cuerpo alegría a Macarena. Sí, yo todo eso lo veo muy bien. Todo regado con grandes vinos de aquí de España que lo han hecho llegar a Abu Dhabi. Y a mí todo eso me parece muy bien, pero de verdad, es necesario hacer esa exposición pública de lujo y de ostentación. Creo que se está equivocando muy mucho el rey de España. Porque claro, si nos ponemos a mirar, ¿por qué tiene tanto dinero? Yo siempre me hago esa pregunta. Yo no estoy acusando a nadie, porque bueno, él no tiene ninguna causa abierta, pero sí es verdad que me llama mucho la atención la manera de tirar dinero. La manera de tirar dinero, y esa es la realidad. Estáis viendo imágenes en exclusiva de dónde vive el rey emérito allí en Abu Dhabi. Imágenes que nos costaron bastante caro. Nos costó, sin ir más lejos, la retención durante varias horas. Y el no poder volver a Abu Dhabi. Nosotros hemos valorado el viajar, yo personalmente, viajar a Abu Dhabi. Me lo han desaconsejado. Pero, pero, vamos a tener gente en Abu Dhabi. No voy a contar ni cómo, ni cuándo, ni quién, ni nada. Porque por razones de seguridad no voy a contar todavía nada. Pero vamos a tener, puntualmente, todo, todo, todo lo que pase en Abu Dhabi. Vamos a saber, punto, minuto a minuto, segundo a segundo, lo que pase en Abu Dhabi. Las fiestas que haya, cómo se lo pasen y cómo no se lo pasen. Nosotros desde aquí, de verdad, y os lo digo muy de corazón, le mandamos un cumpleaños feliz al rey emérito porque es verdad que ha hecho un gran papel en España. Los últimos años, sí, es verdad que es mejor olvidarlos. Pero una cosa es desearle feliz cumpleaños, feliz vida. Y otra cosa es ese derroche de dinero. De verdad, creo que no son tiempos para derrochar tanto dinero. Pero en España no lo estamos pasando tan bien. Y él, aunque sea el rey emérito, ha sido nuestro rey, nuestro representante a nivel mundial. Esperemos que se lo pase muy bien, él y todos los invitados. Y nosotros informaremos minuto a minuto. Os mando un abrazo muy grande y atentos, porque estamos en Abu Dhabi. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.